Estás escuchando La Pulidora, el primer podcast en el que hablamos de parquet. Soy Juan Carlos Muñoz, parquetista desde hace más de 20 años. Aquí te daremos información técnica, novedades, noticias y todo lo relacionado con este oficio. Arrancamos La Pulidora para hablar de parquet. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Pulidora en el 108 ya y hoy vamos a tratar un tema un poco periagudo. Lo mismo me meto en un campo peligroso, pero bueno. Hoy vamos a hablar de carpinteros contra parquetistas. ¿Qué es un carpintero? ¿Qué es un parquetista? Y sobre todo, ¿quién es mejor montando suelos de parquet o suelos laminados? ¿El carpintero o el parquetista? Vámonos a ver quién lo hace mejor. Empecemos un poco hablando del concepto de carpintero, ¿qué es un carpintero? Un poco definición y que es un parquetista, porque hay veces que se confunde, porque aunque sean dos gremios separados, se tiende a decir que es lo mismo y no. Efectivamente un carpintero no es lo mismo que un parquetista y vamos a verlo. ¿Qué es un carpintero? Un carpintero básicamente es un industrial, un profesional que trabaja la madera, que trabaja todo tipo de estructuras, muebles, puertas con madera. Te coge un tablero y te crea un mueble. Te realiza todo tipo de estructuras y mobiliario en madera. Y ahora, ¿qué es un parquetista? Un parquetista es aquel profesional que trabaja los suelos de madera, tanto su instalación como su restauración. Y ahí podemos incluir el pulido y el barnizado. Las principales habilidades de un carpintero, bueno, básicamente es su trabajo manual, su conocimiento de la madera y, muy importante, su precisión. Son muy precisos, trabajan muy al milímetro, porque en carpintería todo está a la vista. O sea, nosotros ponemos un mueble, un carpintero fabrica un mueble y está al detalle. Todo está visto. Alguna vez se pone alguna tapeta de cierre de tapeta, pero básicamente todo está a la vista. Y cualquier fallo de un milímetro puede ser visto. Entonces, el parquetista siempre he dicho que es el hermano basto del carpintero, ¿no? Porque nosotros, bueno, cuando cortas, cuando instalas tablilla, pues siempre tienes un margen en los lados, ¿no? La junta de dilatación, aunque también hay trabajos muy finos, muy finos de parquetista, ¿no? Que trabajan al detalle, al milímetro, en la unión de tablas, en la unión de pavimento. Y sobre todo, son muy, muy finos a la hora de lo que es el acuchillado y el barnizado. Si hablamos de formación, aquí creo que hay una gran diferencia, porque no se considera de momento, o eso creo yo, el parquetista como un oficio aparte, sino que se considera como una parte, los suelos de madera del parquet, se considera como una parte de la carpintería. Porque al final trabajamos con madera igual. Las herramientas son muy parecidas, por lo menos en la instalación. Y entonces, cuando vas a estudiar carpintería, pues ahí hay una serie de módulos, de, bueno, es como una carrera de FP, ¿no? En cambio, el mundo del parquet, dentro de esa carrera hay algún, alguna, algún módulo, algún módulo de grado medio, que te enseñan algo del tema de los pavimentos. Pero no te enseñan todo. Entonces, ahí sí que hay unas diferencias. Porque como os he dicho siempre, la carpintería se estudia. A ver, también se puede estudiar directamente en obra. Hay carpinteros que han aprendido en la obra y ya está. Pero bueno, básicamente la carpintería se puede estudiar y luego pasar a trabajar. En cambio, el parquet se aprende y se trabaja en la obra. En uno te enseñan unos profesores los conceptos básicos y alguna práctica. Y en el otro te enseña otro parquetista. Esto, evidentemente, estaría bien que cambiara, ¿no? Que hubiera, y lo vamos a repetir, una escuela de parquetistas. Una escuela donde te enseñen a poner parquet, a pulir, a barnizar, elementos técnicos, normas UNE, todo esto. Aquí somos muy autodidactas por lo que vamos aprendiendo. Entonces, esto, bueno, debería cambiar. O debería empezar a cambiar por el bien del oficio, del oficio de parquetista. Entonces, bueno, si comparamos directamente lo que hace un carpintero y un parquetista en los trabajos que realizan, pues ahí vemos grandes diferencias. El problema viene cuando hablamos de que un carpintero puede instalar suelos, todo tipo de suelos, y un parquetista puede hacer lo mismo que un carpintero yo creo que no a las dos preguntas, pero con matices. ¿Un carpintero puede instalar suelos? Depende qué suelo, qué pavimento, qué tipo de parquet, qué tipo de suelo sintético. Sí, evidentemente, claro que sí, porque comparten casi todas las herramientas, ingletadoras, herramientas de mano, caladora... Los dos conocen esas herramientas, y evidentemente que el carpintero puede instalar un suelo. Evidentemente, lo hará mucho mejor que no otro tipo de industrial que a veces contrata a la gente. A veces se contrata a un pintor para que te monte un laminado. Pero no te contratas a un pintor para instalar un suelo multicapa encolado al suelo. En cambio, un carpintero podría hacerlo. Pero el parquetista yo creo que lo haría, o lo hace, muchísimo mejor, porque conoce mejor tanto el material como la cola, y en su conjunto yo creo que le realizará el trabajo quizá algo más rápido. Luego, iremos hablando un poco más de una cosa y de la otra, ¿no? La principal diferencia para mí entre carpintero y parquetista a la hora de hacer suelos es el conocimiento que tiene un parquetista a la hora de instalar pavimentos y suelos de parquet. Es muy superior, pero sobre todo el parquetista sabe y conoce las técnicas de restauración, de acuchillado, de barnizado, conoce la maquinaria y la tiene. En cambio, un carpintero normalmente no conoce todas las técnicas, no tiene por la mano esas técnicas. Seguramente que un carpintero lo podría hacer, pero le costaría más. El problema, o la principal también, el hándicap, o el, bueno, más que el hándicap, el tema está en que muchas veces un carpintero no está acostumbrado a poner suelos y no los quieren poner. Yo me he encontrado muchos carpinteros que lo hacen porque a lo mejor no tienen más faena y entonces no les queda otra. Pero si tiene un carpintero, si tiene que fabricar un mueble o instalar un suelo y tiene que elegir porque tiene mucha faena, me ha puesto el 99% de los carpinteros montará el armario, fabricará el armario y delegará el suelo a un parquetista o directamente no lo hará. En cambio, ¿un parquetista puede hacer el trabajo de un carpintero? En principio, no. No tiene la formación, pero puede aprenderla. Y yo soy un ejemplo. No me considero un carpintero puro, pero instalo puertas, instalo, no fabrico. Bueno, instalo puertas, instalo puertas con fresadora, haciéndolas perneado, instalando los picaportes. O sea, ahora, bueno, ahora lo hago todo en bloc por rapidez, pero lo he hecho de la forma que lo hace cualquier carpintero. Y he fabricado muebles, he comprado muebles tipo armario, ¿vale? Pero, y también alguna cosa maciza, también. Pero no me considero un carpintero puro, sino, bueno, tengo conocimiento de carpintería y puedo hacer muchos trabajos de carpintería. Aquí entra también la persona, ¿vale? Aquí entra el industrial. Pero a mí si me dan a elegir, ¿qué elegís? ¿Poner puertas o poner un suelo multicapa o una restauración? No, seguro elegiré poner suelo. Me gusta más. Aunque, bueno, a veces, pues no te queda más otra que poner puertas. Pero si me dan a elegir, pues elijo los suelos, por supuesto. Vamos a ir hablando un poco ahora por pavimento, ¿vale? Un poco los pros y contras y quién puede hacerlo mejor. Y empezamos por los laminados. Un solo laminado. Realmente lo pueden poner los dos igual. Quizá un parquetista conoce, como ya conoce la instalación del multicapa, pues podrá ser algo más rápido instalando que no un carpintero. Yo tuve un carpintero que no sabían poner parquet y les enseñé, ¿no? Bueno, tenía uno, sí, tenía dos, pero bueno, básicamente a uno le empecé a enseñar y como carpintero en su mente era coger una tira, una tirada, empezar. No sabían hacer la maestra, lógicamente no saben plantear bien, les cuesta más, pero al final lo hacen, ¿no? Y este carpintero lo que hacía era, cogía una pieza, empezaba por una punta y iba poniendo una línea solo, ¿vale? Pam, 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 llega al final, medía con el metro, ponía el metro, o sea, lo hacía todo a metro, como hacen los carpinteros. Bueno, cogía la medida, hacía el cálculo, descontaba, yo le dije, tienes que dejar un centímetro, pues descontaba un centímetro, pues 87,7 y le quitaba un centímetro a la pieza. Iba y con mucho cuidado la cortaba y empezaba la otra línea y así, claro, muy lento. Y esto le pasa a muchos carpinteros, además de los que nos imaginamos cuando ponen suelos. Entonces, tanto suelos vinílicos como laminados, los dos lo pueden hacer perfectamente. Pasamos a los multicapas. ¿Quién instalara mejor un multicapa? Si es flotante, pasa un poco igual que el laminado. Al final el sistema de montaje es el mismo y yo creo que los dos lo harán igual de bien. Lo mismo. Yo creo que el parquetista será un poco más rápido. Y la cosa cambia cuando ese pavimento es encolado. Aquí ya el carpintero ya pincha un poco más porque el parquetista, otra cosa que también conoce, son las bases. Sabe nivelar, sabe cómo está un suelo, tomar la humedad, calcular la cantidad de cola que necesita, la aplicación de la cola. O sea, un carpintero no, eso no lo tiene tampoco en la mano. Aunque sí que a veces lo utilizan porque encolan tableros o encolan piezas y es muy parecido. Pero el parquetista conoce mejor los tipos de cola que hay, cuál le puede ir un poco mejor con este suelo que utilizo esta, con este suelo utilizaré la otra. La técnica del encolado del multicapa, que también es una técnica. Y yo creo que el carpintero no se atreverá, o pocos carpinteros se pueden atrever a encolar un multicapa. Y en cambio el parquetista lo puede hacer de 10. Perfecto. Pasamos a la tablilla encolada. Lo mismo. Un parquetista conocerá mejor las técnicas, los diseños, la forma, el tipo de cola, cómo se encola. Una tablilla clásica, ¿vale? Una tablilla encolada y, sobre todo, luego la técnica del pulido y el barnizado de esa tablilla. Lo mismo con la tarima. Si la tarima viene acabada, bueno, pues un carpintero te puede montar una tarima. Claro que sí, evidentemente. Sobre rastreles, por supuesto. Pero la cosa cambia cuando tienes que clavar la tarima y luego pulir y barnizarla. Porque un carpintero seguramente no tenga una pulidora, la tenga que alquilar o cogerá una lijadora y se pondrá a lijar. Bueno, pues aquí yo creo que el parquetista realizará un mejor trabajo final. Pero repito, el carpintero puede hacerlo, ¿vale? Y ahora la tarima exterior. Bueno, pues yo creo que una tarima exterior requiere unas técnicas, requiere saber nivelar muy bien las rastreles y quizá ahí el parquetista es mucho más fino. El parquetista conoce mejor las maderas, conoce las dilataciones, conoce cómo tiene que estar el suelo a la hora de poner plots o elevadores y ahí lo mismo. ¿Que el carpintero puede poner una tarima exterior? Por supuesto, y las ponen. Y ahora pasamos al tema de restauración. Aquí sí que 100% el parquetista. El parquetista sabrá todas las técnicas, tendrá la maquinaria, la experiencia y sobre todo, tanto en esto como en los otros que hemos hablado, el tema del barnizado. Normalmente un carpintero puede hacer alguna cosa muy pequeña, pero un carpintero, carpintero puro, no barniza. Un carpintero que fabrica un mueble y luego tiene que ir barnizado, tiene que ir lacado o lo que sea, le lleva ese material a un lacador o un barnizador que en un taller realiza el trabajo. Pero en cambio un parquetista pule y barniza esa superficie y le da el acabado. Conoce las técnicas, conoce los trucos, conoce los barnices, conoce los diferentes tipos y no hablemos ya cuando hay un teñido. O sea, por supuesto, el carpintero no tinta un mueble, lo hace el barnizador. En cambio, un parquetista puede teñir un suelo perfectamente. Y ahora vamos a verlo al revés. ¿Qué trabajos de carpintería puede realizar un parquetista? Normalmente lo mismo. A muchos parquetistas no les gustan los trabajos de carpintería. Por lo que hemos dicho antes. Básicamente son muy finos. Hay que trabajar muy, muy, muy fino. Y ser, pues eso, por eso, porque hay que ser muy fino. Entonces, por ejemplo, poner puertas, yo creo que sin problema lo podría hacer. Al menos poner puertas tipo block. ¿Vale? Porque a la hora de colgarlas, pues es bastante sencillo. Y lo que son tapetas y molduras, sin problema. Fabricar un mueble. Bueno, igual. Un poquito de maña, un poquito de mirar, un poquito de saber. Lo que es fabricarlo, yo creo que lo puede hacer. Porque al final es montar cubos, montar cubos en la pared. Y, bueno, quizá más complicado es el tema de puertas, de puertas correderas. Y eso ahí le puede costar un poco más, ¿no? Lo que sería la fabricación de las puertas. Ahí sí que puede ser que un poco más. Realmente podría, pero al principio le costaría más. Y lo que quiero dejar bien claro, pero muy bien claro, es que todo se puede aprender. O sea, estamos hablando a nivel profesional y a nivel un poco formativo, ¿no? El carpintero, pues a la hora de hacer cálculos, pues calcular para fabricar un mueble, sus descuentos, sus tolerancias, tipo de bisagra, todo esto, sabe muchísimo. Pero un parquetista, como no lo ha podido aprender en ningún sitio, realmente le puede costar más y tener algún problema más. Bueno, entonces, resumiendo un poco, para proyectos generales de carpintería, lo mejor es buscar un carpintero, ¿no? A la hora de fabricar, si tenemos que poner muebles, si tenemos que hacer todo esto. Y que, en un momento dado, pues ese carpintero puede instalar un suelo laminado o un multicapa. Lo podría hacer sin problema, pero si el proyecto está más centrado en un suelo de calidad, en una restauración, en un tipo de suelo concreto, yo, si tengo que poner puertas, buscaría un carpintero, pero lo que es los pavimentos siempre lo delegaría a un profesional parquetista. Lo de siempre, buscar un buen profesional, tanto carpintero como parquetista, mirar el presupuesto, mirar un poquito su historial, su forma de trabajar, referencias, eso es básico. Al final, estamos contratando un industrial para realizar un trabajo, podemos tener dos. Otra cosa, también importante, es la sincronización entre, que hay muchas veces el problema, ¿no? Es que, claro, si un parquetista tiene que hacer un trabajo y un carpintero tiene que hacer otro, pues en algunos puntos coinciden, ¿no? Por ejemplo, en el tema de rodapiés, de zócalos. Tú imagínate, vamos a poner un caso, ¿vale? Bueno, pongamos un caso, un trabajo que hay que montar un suelo multicapa encolado, con su dedo a pie, con su zócalo, y también queremos poner unas puertas lacadas de alta gama. Entonces, ¿yo qué haría? O sea, el problema dónde está, que primero se tendría que poner el suelo, y luego las puertas. El suelo podríamos poner los rodapiés, los zócalos, donde no hay puerta, pero donde hay puertas, se tendría que poner primero las puertas, con sus tapetas o molduras, y luego ajustar esos zócalos a esas molduras. Y hay a veces donde, bueno, pues el carpintero quiere hacer una cosa, el parquetista quiere dejar ya el zócalo acabado, y eso no es así. La forma correcta es que luego vuelva el parquetista, o que lo haga el carpintero, porque el carpintero también puede poner rodapiés sin problema. Lo que pasa es que muchas veces no quieren, pues porque no han hecho ellos el suelo, pues que venga el que lo haya hecho y que lo ponga, ¿no? Y aquí ya, bueno, pues un poco al que organice la obra, un poquito. Pero siempre tenemos que buscar, pues que el trabajo quede bien, el que el carpintero diga, no, tú me dejas el zócalo aquí y yo ya me adapto. No, no, eso no suele quedar bien. Entonces, porque te puedes pasar un milímetro, porque te puedes quedar corto, por mil cosas. Entonces, es un poco rollo a veces, pero hay que volver. O buscar un parquetista que también instale puertas, que los hay. Yo, por ejemplo, lo hago. Y te lo puertas sin problema. Pero si tenemos que hacer otras cosas o queremos algún trabajo más de carpintería fina o un mueble y tal, pues yo es como lo haría. Y nada, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que, bueno, que hayáis entendido lo que he querido decir, ¿no? Porque muchas veces se mezclan los dos oficios y hay un poco de lío, ¿no? Que se creen que el carpintero es lo mismo que un parquetista y no lo es. En los oficios yo creo que está muy claro que es un carpintero y que es un parquetista. Y, bueno, pues he querido un poco hablar de ello, ¿no? Y sobre todo, pues siempre, buscar un buen profesional, todo esto, ¿no? Lo que hemos hablado. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Espero que te haya gustado y te animo a que te suscribas al podcast y, si puede ser, lo compartas para llegar así a más gente. Puedes escuchar La Pulidora en nuestra web en infoparquet.com o buscando La Pulidora en tu plataforma de podcast habitual. Si quieres contactar conmigo, lo puedes hacer a través del correo info arroba infoparquet.com o del formulario de contacto que hay en infoparquet.com. Gracias por escucharnos y hasta pronto. Del carpintero. O sea, ¿qué trabajos puede hacer el carpetista? Todo feedback es bien recibido. Tu puta madre. Pero bueno, salta Google ahora. No, 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 para, para. Google, para la música. Ok, Google, para la música. Joder, me ha saltado Google. Es que tengo Alexa y Google. Ha saltado Google. Bueno, esto para la toma falsa. No, 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 no.